Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de Excel 2019. Nos encontramos viendo un tema muy importante en Excel. Yo creo que es el más importante de todo Excel. Es el tema de las referencias. Hemos visto en vídeos anteriores que es una referencia relativa, una mixta, una absoluta. Vamos a ver en este vídeo también algo muy importante, y es que ocurre cuando cortamos una fórmula. Porque nosotros hasta ahora lo que hemos hecho ha sido copiar fórmulas, y además las hemos copiado casi siempre en celdas adyacentes, es decir, o todas en columnas, una celda junto a la otra, o todas en filas, pero siempre en celdas que están pegadas. Vamos a ver en este vídeo cómo cortar una fórmula, es decir, cortar y pegar, control x, control v, tiene un resultado inesperado con las fórmulas. O por lo menos, para aquellos que no lo conocen, no es lo que uno intuye que puede pasar con la fórmula cuando la cortamos. Ya de paso, vamos a ver en este vídeo una función que a la hora de trabajar con fórmulas puede ser muy útil, y es averiguar los precedentes de una fórmula. Y vamos a ver también qué utilidad le podríamos dar a una referencia absoluta en Excel, porque hemos visto qué es, pero no hemos visto quizás en qué caso nos vendría bien aplicar una referencia absoluta. Así que vamos a ello. Para explicar todo esto voy a trabajar con el archivo que veis en pantalla, que es muy sencillo. Tenemos dos tablas, una correspondiente al primer trimestre del año y otra correspondiente al segundo trimestre del año. Se encuentran las dos en la misma hoja, pero en ubicaciones diferentes, y corresponden a los salarios de una serie de vendedores. Esos salarios, por hacerlo lo más simple posible, consisten en un salario base y una comisión. Evidentemente tenemos que averiguar el salario final, tanto para la tabla del trimestre 1 como para la tabla del trimestre 2. ¿Cómo haríamos esto? Ya estamos en condiciones de poder hacerlo con lo que hemos visto en el curso. Vamos a comenzar con la tabla del trimestre 1. Le diríamos que para el primer vendedor sería igual a el salario base más la comisión, y ahora hacemos doble clic en el botón de relleno. Esta sería una forma de hacerlo, tal y como hemos visto en vídeos anteriores. Y si ahora quisiéramos hacer lo mismo con el salario final de la tabla del trimestre 2, como ya hemos averiguado el trimestre 1 y Excel por defecto trabaja con referencias relativas, tal y como hemos visto anteriormente, yo puedo coger, por ejemplo, la primera celda. Esto también hay muchas formas de hacerlo. Cogemos la primera celda, la del vendedor Ana de la tabla del trimestre 1, la copiamos, es decir, control C, nos vamos a la tabla del trimestre 2, control V, y ahora doble clic en el botón de relleno. Y vemos como las fórmulas, gracias a que son referencias relativas y hemos copiado la fórmula, se actualiza. Es decir, en el primer caso, las referencias de las celdas, pues es H3 más I3. Al copiar la fórmula original, pues se actualizan las referencias. Y hasta aquí nada nuevo. Pero en Excel no es exactamente lo mismo copiar una fórmula en otro lugar, que en este caso nos viene muy bien, que cortar una fórmula y llevarla a otro lugar. En este ejemplo en concreto, quizás no tendría mucho sentido cortar y pegar, pero ahora después os pondré uno en el que a lo mejor sí tiene más sentido. De todas formas, lo vamos a hacer. Imaginaos que antes de hallar el trimestre 2, pues en vez de copiar y pegar, lo que hacemos es cortar y pegar. Es decir, seleccionamos la celda, control X, o también podemos utilizar el botón de cortar que tenemos en la ficha de inicio, es lo mismo, y ahora en el salario final le decimos control V. Ya sabéis que cortar es mover una celda, en este caso, un dato de una celda a otra. Bueno, pues fijaos que en este caso no se actualiza la fórmula. Es decir, cuando copias, sí, se actualiza la fórmula si estás utilizando referencias relativas. Pero cuando cortas, no. Y esto es muy importante conocerlo en Excel. Fíjate que el resultado me dice que es 2150. Alguien podría pensar que corresponde al salario base y la comisión del trimestre 2, pero no es así. Porque como esta celda ha sido cortada y pegada, mantiene las referencias originales. Esto es lo que ocurre cuando cortas y pegas una fórmula en Excel. La mejor forma de ver esto es utilizando lo que se llaman los precedentes. Hacer un rastreo de precedentes. ¿Qué es esto exactamente? Bueno, voy a llevarme la fórmula donde estaba. Lo podemos hacer también arrastrando con el ratón. Fijaos que la referencia de esta fórmula es B9 más C9, que es donde se encuentra el salario base y la comisión del primer vendedor. Si seleccionamos la celda del salario final del primer vendedor y nos vamos a la ficha fórmulas, dentro de la ficha fórmulas nos encontramos con el grupo auditoría de fórmulas. Este grupo lo vamos a tratar en profundidad más adelante en el curso, pero de momento nos viene muy bien conocer la primera funcionalidad, que es el rastreo de precedentes. ¿Qué es esto exactamente? Esto es ver cuáles son los precedentes de una fórmula o función, aunque las funciones todavía no las hemos visto. Dicho de otra forma, ver qué celdas son las que participan en el resultado final de una fórmula. Si yo selecciono el salario final del primer vendedor y pulso el botón de rastrear precedentes, fíjate como Excel automáticamente nos dibuja una flecha en la que nos dice de dónde viene este resultado, qué celdas participan en el salario final de ANA en este caso. Para quitar el rastreo de precedentes, es decir, esta flecha azul, yendo a la ficha fórmulas, nuevamente en auditoría de fórmulas, tenemos el botón de quitar flechas. Bueno, pues pulsando en quitar flechas, los precedentes se van. Si nosotros copiamos la fórmula y la pegamos en la otra tabla, en la del trimestre 2, y una vez que estamos allí, seleccionamos rastrear precedentes, fíjate como al copiar nos dice que los precedentes son H3 e I3. Pero, lo voy a deshacer, si en vez de copiar y pegar lo que hacemos es un cortar-pegar, es decir, si yo corto y lo pego, una vez hecho esto, si yo le digo rastrear precedentes, fíjate como Excel me señala que los precedentes, es decir, las celdas que participan en esa fórmula final, siguen siendo B9 más C9. Esta es la diferencia fundamental entre copiar y cortar una fórmula. De hecho, una vez que hemos cortado y hemos pegado, voy a quitar los precedentes, si hacemos doble clic en el botón de relleno, vemos que este se rellena, pero se rellena con los resultados de las celdas originales. Estas flechas las acabo de pintar yo, no son los precedentes. Por ejemplo, si yo ahora selecciono la celda correspondiente al salario de Antonio del trimestre 2 y pulso en rastrear precedentes, pues Excel me indica dónde están los precedentes de esa fórmula. Y vemos que se encuentran en la tabla del trimestre 1. Esta herramienta de rastrear precedentes, en estos casos tan sencillos, es útil, pero no tanto como cuando en Excel tenemos unos cálculos muy complejos y el resultado final de una celda, de esa hoja de cálculo, depende de muchas otras celdas. Es decir, dicho de otra forma, en una fórmula final de Excel participan a lo mejor 15 o 20 celdas que tienes distribuidas por la hoja. En ese caso, la herramienta de rastrear precedentes es extremadamente útil y lo veremos cuando sigamos avanzando en el curso. Vamos a quitar los precedentes. Alguien podría decir, bueno, pues sí, efectivamente hay diferencia entre cortar y pegar, pero claro, nadie en su sano juicio corta el salario final de Ana y se lo lleva al salario final de Ana del trimestre 2. Es decir, en este ejemplo que tenemos ahora mismo en pantalla, no tenemos ninguna necesidad de mover, de cortar y pegar este resultado en el salario final. Sí que tenemos necesidad de copiar y pegar para que se actualice la tabla del trimestre 2, pero moverlo no tiene mucho sentido porque si lo mueves, lo estás quitando del trimestre 1, quedaría vacío. Pero, si por ejemplo, en lugar de este caso, tuviéramos este otro, vamos a quitar, por ejemplo, las columnas del salario base y la comisión y vamos a decir que esto sigue siendo trimestre 1, pues en este caso, a lo mejor sí que tiene sentido el moverlo, ¿no? Imagínate que deseamos mover los salarios finales de esta tabla a una tabla diferente, que refleja en definitiva lo mismo. En este caso, a lo mejor sí que tiene sentido hacer esto, un cortar, pegar y automáticamente hacer un doble clic para rellenar los resultados. Habría que terminar haciendo esto, eliminando el salario final. A lo mejor esto que veis ahora mismo en pantalla, sí que tiene un poco más sentido si necesitas hacer esta operación, ¿no? Es decir, antes tenías una columna de salario final, pero decides quitarla. Bueno, pues a lo mejor en ese caso, sí que deseas mover una fórmula. Los casos en Excel pueden ser muy diversos, son casi infinitos. Entonces, siempre te vas a ver en algún momento a la hora de trabajar en Excel en la necesidad de mover una fórmula a otro lugar. Bueno, pues ten en cuenta que las referencias no se actualizan como cuando copias. Y para terminar, el último caso que se nos puede presentar a la hora de copiar, mover, etcétera, es utilizar una combinación de las dos. Es decir, utilizar funciones que nos ofrece el copiar una fórmula y funciones que nos ofrece el cortar una fórmula. Voy a pulsar CTRL-Z para que me deje esto como lo teníamos, con los salarios finales. Voy a eliminar los salarios finales de esta tabla. Las dos tablas representan al trimestre 1. Es decir, en definitiva, el salario final tiene que ser el mismo en las dos tablas. Pero ahora lo que quiero no es mover los salarios finales a la otra tabla, como acabo de hacer ahora, sino que estén en las dos. Claro, si yo copio y pego, es decir, si selecciono la primera celda y hago un CTRL-C y un CTRL-V, vemos que aquí nos da un error. Hablaremos también más adelante en el curso de los diferentes errores que nos pueden salir en Excel. Veis que aquí pone, por ejemplo, valor. Hay otros errores que, por ejemplo, ponen NA o, por ejemplo, ponen REF. Cada error, cada código de error, tiene un significado especial y eso lo vamos a ver más adelante en el curso. El caso es que si copiamos y pegamos para mantener este 2150 en las dos tablas, vemos que nos da un error. Es decir, el copiar no nos vale. Y si lo que hacemos es un CTRL-X, CTRL-X, CTRL-V, pues claro, sí que aparece el resultado, pero lo hemos quitado de la tabla original. Yo quiero tenerla en las dos tablas, en este caso. ¿Y cómo hacemos eso? Pues hay dos alternativas. La primera de ellas es trabajar con referencias absolutas. Este sería un ejemplo, un caso, en el que le podemos dar utilidad a las referencias absolutas en Excel. Es decir, cuando hay dólar delante de columna y fila. Si yo quiero tener el mismo resultado en las dos tablas, una vez que he averiguado el resultado en la tabla 1, por ejemplo, en la primera fórmula, B9 más C9, abro la fórmula con F2, selecciono con el ratón el rango de celdas, o las dos celdas, mejor dicho, B9 y C9, y ahora pulso la tecla F4 una vez. Al pulsar F4 una vez y tener seleccionadas las dos celdas de la fórmula, fíjate cómo pone una referencia absoluta. Dólar delante de columna y fila. Una vez que hemos hecho esto, pulso la tecla Enter, y una vez que hemos hecho esto con la primera de las fórmulas, debería de repetir el proceso con las demás. No puedo hacer doble clic en el botón de relleno o arrastrar hacia abajo, porque ahora estoy trabajando con referencias absolutas. Si yo arrastro hacia abajo o hago doble clic en el botón de relleno, lo que voy a hacer es llevarme esta fórmula a los otros dos casos, para que lo veáis. Doble clic, y esto no es válido. Claro, estoy trabajando con referencias absolutas. Estoy fijando columna y filas. En este caso no me vale. Control-Z para deshacer. En este caso no nos queda más remedio, si queremos trasladar los tres resultados al otro lugar, de volver a abrir la segunda fórmula y repetir el proceso. Seleccionamos celdas, F4, Enter, y aquí, pues, F2, seleccionamos celdas, F4, Enter. Y una vez que hemos hecho esto, ahora sí podemos seleccionar las tres fórmulas, Control-C, y nos las llevamos a la otra tabla. Como estoy trabajando con referencias absolutas, no nos mueve ni columna ni fila a la hora de llevarnos esa fórmula a otro lugar. Y conseguimos, pues, las dos combinaciones, ¿no? Lo que nos ofrece copiar, que es llevarnos la fórmula a otro lugar, pero manteniéndola en la celda original, y las funcionalidades de cortar, y es que nos mantiene las referencias de las celdas originales. De hecho, si ahora seleccionamos, por ejemplo, pues, María, y pulsamos en la opción de rastrear precedentes, fíjate cómo las referencias, claro, son absolutas, siguen siendo las originales. La alternativa 2 es un poco más engorrosa, más todavía, en estos casos, en los que quieres realizar esta operación, pero bueno, ya que estamos, para que aprendáis algo nuevo de Excel, os la voy a enseñar, aunque no es, quizás, demasiado operativa, ¿no? Lo primero que voy a hacer va a ser transformar esto como estaba, ¿no? En referencias relativas. Yo creo que voy a terminar antes, si lo elimino, vuelvo a realizar la fórmula original, y ahora, pues, arrastramos hacia abajo. Tengo de nuevo referencias relativas, y quiero realizar lo mismo, los mismos pasos. Quiero llevarme la fórmula original a la otra tabla, manteniéndola en su ubicación inicial. La alternativa 2 consiste en convertir una fórmula en texto, y esto se puede hacer, por ejemplo, de la siguiente forma. F2, para abrir la primera fórmula, y sustituir el signo igual por un acento circunfejo, que es este símbolo, que es como una especie de sombrero, ahora después lo veréis, y el signo igual. Es decir, si nosotros, antes del signo igual, ponemos esto, es decir, un acento circunfejo, lo que conseguimos con eso es transformar en Excel una fórmula en texto. Y se nos queda así. Lo podemos hacer manualmente, pero claro, si tienes muchas celdas, imagínate lo que puede resultar, ¿no? Lo suyo es seleccionar... Mira, os voy a enseñar de otra forma. Voy a pulsar CTRL-Z para dejarlo como estaba, y vamos a realizar lo mismo con las tres celdas a la vez, pero de otra forma. Y es utilizando la herramienta reemplazar de Excel. Si seleccionáis el rango de tres celdas y pulsáis CTRL-L, nos aparece la herramienta de buscar y de reemplazar. Tenéis que iros a la pestaña de reemplazar. Si aquí le decimos que nos busque en este rango el signo igual y que lo reemplace por el acento circunfejo y el igual, y le decimos reemplazar todos, pues con esto ya lo hemos hecho de una vez, ¿no? Da igual que tengáis tres, que tengáis trescientos. Habéis convertido las fórmulas en texto. Una vez que hemos hecho esto, CTRL-C nos lo llevamos a la otra tabla y ahora realizamos el proceso inverso. Sé que no es muy funcional, pero bueno, para que vayáis aprendiendo cosas sería otra forma de hacerlo. Y ahora mirad, como tenemos que convertir en fórmula tanto lo que tenemos en esta tabla como lo que tenemos en la original, podemos seleccionar con la tecla CTRL los dos rangos. Es decir, con el ratón selecciono un rango, me da igual que sea el de la tabla de arriba que el de la tabla de abajo. Y ahora, pulsando la tecla CTRL y manteniendo la tecla CTRL pulsada, selecciono el segundo rango. Es una forma que tenemos en Excel de seleccionar rangos discontinuos, es decir, rangos de celdas que no están juntos. Una vez que hemos seleccionado los dos rangos, nuevamente CTRL-L. Por cierto, esta herramienta podéis utilizarla con CTRL-L o desde la ficha Inicio, Buscar y seleccionar, Reemplazar. Es lo mismo, CTRL-L es el atajo de teclado para acceder a esta herramienta. Y aquí hacer el proceso inverso. Es decir, para todas estas celdas seleccionadas, lo que tenemos que hacer es buscar allí donde se encuentre el acento circunfejo y el igual y sustituirlo por el signo igual. Por cierto, este acento circunfejo, dependiendo del teclado, estará en un sitio u otro. A lo mejor cuesta un poco encontrarlo. No os puedo decir, bueno, si os lo puedo decir, os iba a decir, no os puedo decir dónde lo tengo yo, porque a lo mejor no os sirve a vosotros. Yo lo tengo a la derecha de la tecla P. Pero esto depende de cada teclado, de la configuración regional del teclado. No es lo mismo un teclado en español tradicional que un teclado en español México, por ejemplo, o otro tipo de español. Bueno, una vez que hemos hecho esto, si le decimos reemplazar todos, fijaos como las celdas vuelven a ser fórmulas, ya no texto, y hemos conseguido lo mismo, tenerlo en los dos sitios. Por un lado es como si hubiéramos utilizado la opción de cortar y pegar, porque fíjate que si seleccionamos, por ejemplo, la celda H3, la referencia sigue siendo B9C9. Si nos vamos a rastrear precedentes, ahí lo vemos claramente. Y por otro lado, es como si hubiéramos utilizado la herramienta de copiar, porque están en los dos sitios. Es decir, en la ubicación original y en su destino. Así que, en definitiva, cuidado, que no es lo mismo cortar que copiar fórmulas en Excel, porque las referencias no funcionan igual. Vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos, y os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, ¡que os vaya bien!